Soy Alejandro Rodríguez Mata, estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. El proyecto era realizar una experiencia en el contexto de golf. El usuario lo que tenía que hacer era interactuar con un mundo virtual por medio de una realidad física. Y a esto se le denomina Mixed Reality. Una primera fase es el diseño, en donde lo que se da es como la conceptualización de la idea de la experiencia. Se definen cosas como la cromática, la gráfica, de cómo se va a ver, cómo es que el usuario va a poder ver esta experiencia. Y también se realiza un storyboard de la secuencia de pasos, la secuencia de eventos, en lo que va a ir sucediendo paso a paso en la experiencia. Luego de tener el diseño se pasa a la segunda fase, que es la fase de programación. Ahí utilizamos la herramienta de Processing, que es la que nos permite a nosotros los diseñadores implementar el código con un lenguaje de Java. Entonces, es aquí donde esta gráfica comienza a ser enviada a un mundo virtual, en donde va a estar como guiada por la física virtual de lo que es Box2D. La tercera fase, la de Arduino, es al igual que Processing, una herramienta, solamente que esta se utiliza para enviar señales a componentes electrónicos. Como por ejemplo, servomotores, sensores. En este caso yo utilicé dos servomotores, que son los que funcionan, para bloquear la entrada de las bolas de golf. Y también utilicé un sensor ultrasonico, que este lo que permite es enviar señales a la programación de en qué momento la bola entra hacia el hoyo. Si entra, pues activa un servomotor, y si no entra, entonces el servomotor permanecería desactivado. Cuando se tiene la programación y el Arduino, se pasa a la cuarta fase, que es de maquetería. Esto involucra todo lo que es la realización de componentes físicos, la construcción de los tubos de entrada, los tubos de salida, simular el zacate, por ejemplo, en la parte de la interacción con el usuario. Entonces, esta fase, esta fase de maquetería, involucra todo lo que es la interacción física del usuario con la experiencia. Una vez concluidas todas las fases, se pasa a la implementación. Utilizamos el laboratorio de contenedores del Tecnológico de Costa Rica, y vamos a utilizar un proyector para poder ver la parte virtual en una pared. Y de esta manera, con la implementación, podemos determinar tamaños, proporciones, medidas, dimensiones, y resoluciones de la parte virtual con respecto a la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!